Exactamente, lo escuchábamos hoy temprano al doctor Acrogliano y finalmente han llegado aquí al Consejo, un poco atrasados porque para la una estaba prevista la banca 25, una y 20 todavía no han bajado los concejales, por eso están los médicos y no solo los médicos sino también docentes de SUTEB y del SADOC apoyando a los profesionales del Hospital PEN en esta jornada de paro provincial en todos los hospitales justamente en la provincia de Buenos Aires, esperando por la bajada de los concejales y por supuesto la palabra del doctor Acrogliano y de los profesionales del Hospital PEN para visibilizar un poco más esta problemática que vienen reclamando, recordemos que participaron del paro general convocado por la CGT el lunes y que ahora, hoy jueves, retoman este reclamo y que obviamente está acompañado por medidas de fuerza. Pero vamos a aprovechar estos 30 segundos que tenemos para hablar con Margarita Orellano del SADOC para consultarle de otro conflicto que tiene que ver justamente con los docentes. Margarita, bueno, gracias por estos minutos. ¿Se suman al paro nacional el martes? Sí, SADOC convoca al paro nacional en repudio a las situaciones violentas y a la represión que han sufrido compañeros de Chubut y también en la provincia de Corrientes. Entendemos que hay un límite y la represión es el límite para esto. Toda esta situación surge porque el gobierno por decreto ha decidido dar de baja, digamos, la paritaria federal, que es el ámbito en donde se negociaban la cuestión salarial para todos los docentes del país. Entonces han generado una situación de mucha disparidad. Hoy los docentes de Chubut cobran un salario de un poco más de 8.000 pesos y estaban en situación de negociación paritaria cuando surge toda esta represión. Así que sí, la convocatoria es el de paro y movilización. Margarita, el gobierno ha hablado de diálogo, de buen diálogo con los docentes. ¿Ustedes cómo lo ven? Mirá, esto del diálogo es simplemente un mensaje que ellos mandan porque la realidad es que el diálogo no existe. Te vuelvo a repetir, la paritaria federal era un lugar de negociación y de diálogo y lo sacaron por decreto. En cuanto a la provincia de Buenos Aires es la misma situación. Los docentes de la provincia todavía no hemos podido cerrar paritaria y si bien la gobernadora dice que está abierta al diálogo, hace dos meses que no nos está convocando a negociar. Todas las decisiones que ha tomado han sido de manera unilateral, inconsulta con los gremios que somos los representantes de los trabajadores. Gracias. De nada. Margarita Orellano, representante del SADOP aquí en Bahía Blanca, sumándose por un lado, apoyando el reclamo hoy de los profesionales del Hospital Pena, pero también teniendo en cuenta lo que va a ser el martes el paro nacional de docentes que va obviamente a afectar las clases en todo el país.